Los servicios consulares, el servicio es pésimo, el maltrato que uno recibe por los trabajadores que están en esa oficina del consulado dominicano acá en Manhattan y el alto costo de los servicios consulares, un pasaporte, la emisión de un pasaporte es 250 dólares, la renovación 180 dólares, una acta de nacimiento 30 dólares y no obstante eso, el tiempo que duran para entregarle la documentación a uno. Por favor, al nuevo ministro, carten este asunto. Bueno, gracias. Ahí está el señor Fernando Jiménez que está denunciando esto. Yo le voy a decir, es indignante, indignante que en Estados Unidos se paga la mitad. Ahí están cobrando por un pasaporte, pero es un pasaporte que no puedes renovarlo por más de cuatro años. En Estados Unidos son por 10 años y le cobran 200 pesos. Yo no sé ahora cuánto es ahora, pero yo estoy seguro que no debe ser más, no es mucho más de 200 dólares en Estados Unidos. Y el servicio que dan, un servicio de calidad. Y señores... No así con lo que ocurre, según este amigo, con el consulado dominicano. Señores, burócratas, ustedes están ahí para dar un servicio. A ustedes le están pagando su dinero para que ustedes dé un servicio de calidad. No para que usted trate a la gente como si fuera una basura, que no, pues, si lo quiere, lo quiere, si no, no, no lo quiere. Así no es. Gracias. Gracias.